Si piensas que vencido estás, es porque lo estás Si piensas que no ganarás, no ganarás Si piensas que ya estás perdido, perdido estás Si piensas que no triunfarás, no triunfarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás Si piensas que vencido estás, es porque lo estás Si piensas que no ganarás, no ganarás Si piensas que ya estás perdido, perdido estás Si piensas que no triunfarás, no triunfarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás El éxito comienza con la voluntad, con la esperanza de que sí podrás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás Y sobre todo en el nombre de Jesús lo alcanzarás